Hola chicos, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Speedcuber y después de mucho tiempo voy a volver a hacer un video de Diablo 3. La verdad es que me había retirado del juego, dejé completamente de leer Reddit, de leer los foros, de estar pendiente de las notas del parche. Me salí de los grupos de Facebook en que estaba, eliminé todos mis PJs, no sin antes romper todos sus equipos, porque la verdad es que ya no quería jugar Diablo nunca más, me tenía aburrido el juego y es algo que pasa normalmente después de invertir tantas horas en un solo juego. Si nos vamos a mi perfil, pueden ver que la cantidad de horas jugadas fueron prácticamente 100 horas con Bárbaro, 20 horas con Crusader, 41 horas con Monk, 801 horas con Demon Hunter, 249 con Witch Doctor y 731 con Wizard. Solo entre Demon Hunter y Wizard ya tengo más de 1500 horas. Yo diría que tengo, ya me estoy acercando a las 2000 horas de juego en Diablo 3, así que bueno, obviamente después de tantas horas, que ojo que todo esto fue en un plazo de menos de un año. Yo empecé a jugar en noviembre, pero entre noviembre y la salida de Ritual of Souls jugué algo así como 150 horas. Jugué más de 1500 horas entre marzo y diciembre o algo así del año pasado, entonces fue una cantidad absurda de horas invertidas en este juego, lo que me llevó finalmente a retirarme. Ahora, ¿por qué estoy haciendo un video y por qué tengo un Witch Doctor en la Season? Se preguntarán ustedes. Bueno, la verdad es que me gusta mucho el juego en sí. Lo que me gusta más que nada es llegar desde cero hasta algo alto. Por eso es que dejé de jugar Diablo, porque ya tenía todo. Lo logré todo con los PJs que tuve. O sea, por lo menos con los que usé más y al final era tan fácil armarse y tenía tantos materiales de crafteo que al final ya no sabía qué más hacer. Ya no sabía cómo ganar Paragon. Lo que estaban haciendo todos en No Season era hacer Greater Rift de nivel 35. Los hacían en dos minutos y los hacían mucho. Creo que tengo unos videos sobre eso. Pero ya eso se vuelve muy repetitivo y muy aburrido después de todo. Así que por eso decidí dejarlo completamente de lado. La idea era dejar completamente de jugar, pero terminó siendo solo un break. De todas formas, ahora no voy a jugar tanto como antes, pero sí voy a estar pendiente de los cambios y de las cosas que se están ocupando. Entonces me decidí crear un Witch Doctor, que es la tercera clase que más he jugado, pero que no jugaba hace mucho tiempo. Ya que con Demon Hunter debo haber jugado las últimas 500 horas de juego que tuve o algo así. Así que me lo hice en la Season 3, porque hacérmelo en el normal no tenía ningún sentido. Además, ahora están todos jugando Season. No como con la Season 1 o Season 2, que jugó poca gente. Ahora están jugando todos Season. Así que, bueno, ya no tengo clan y no estoy buscando clan tampoco. Voy a jugar solo por el momento. Y les quería mostrar más o menos el progreso que he tenido con mi Witch Doctor. Primero que todo, les tengo que mostrar, obviamente, cuántas horas tengo jugadas. En la Season 1 jugué algo así como 14 horas. En la Season 2 jugué 15 horas. Y en la Season 3 tengo jugadas 23 horas con 43 minutos. Ya estoy parado con 179. Ya tengo más de 100 Reefs y más de 100 Bounties hechos. Y con solamente 8400 Blood Chars. Ya tengo... Ya tengo... Hombrera Legendaria. Pechera Legendaria. O sea, perdón. Hombrera Ancestral. Pechera Ancestral. Brazaletes Ancestrales. Cinturón Ancestral. Que bueno, no es el de DPS, pero es el de aguante. Zapatos Ancestrales. Tengo un arma Ancestral. Ya completé el set de Sunimasa. Tengo un anillo Ancestral. Tengo un amuleto con buenísimos stats. Ya completé el set de Sunimasa, como yo les había dicho. Ya voy 4 piezas adentro del set de Jade. Tengo 4 piezas para hacer tanque. Más los sets correspondientes que se craftean para hacer tanque. Que son... Eh, perdón. Caín. Born. Etcétera. Tengo el set de Ogil. Tengo ya 2 Dagger of Darts. Que es el arma para la build que me planeo hacer. Me falta solamente encontrar el casco. Una vez que encuentre el casco, que es la Carnaby. Voy a tener la build completa y voy a poder empezar a rankear. He encontrado 2 Focus. Uno Ancestral con stats meh. Y uno que no es Ancestral pero tiene stats increíblemente buenos. No se imaginan lo bueno que es este anillo. Yo le puedo sacar la inteligencia, ponerle Trick Chance y tengo un anillo pero... Prestino. Bueno. Encontré un Conviction of Elements que no está tan malo. Le puedo cambiar el porcentaje de vida por velocidad de ataque o por la probabilidad de golpe crítico. O sea, perdón. Por golpe crítico. Encontré el anillo de la Season que está muy malo la verdad. Ya tengo obviamente... Tengo Real Grandeur. Tengo 2 Pociones Legendarias. Ya tengo todas las gemas. Las he empezado de a poco. He leveliado poco. Solo levelio 3 por el asunto de los logros para tener esto. Pero no los he leveliado más. El Rift más alto que he hecho es 26. El Director Rift, perdón. 26 es equivalente como a Tormento 6. Me he dedicado más que nada a farmear equipo más que otra cosa. Tengo una llave 42 que la saí con unos amigos. Y bueno, eso es lo que he logrado hasta el momento. De materiales de crafteo estoy bastante corto y tengo pocas gemas. Quizás hubo gente que logró mucho más que yo en el menor tiempo. Pero creo que para no haber jugado nunca una Season seriamente logré bastante. Además que todo esto lo he jugado solo. Creo que unos amigos me ayudaron un poco donde conseguí un par de ítems y el resto fue jugando solo. Así que nada, la verdad es que jugar hasta... Jugar estas casi 24 horas que llevo ha sido bastante divertido. Me entretuvo mucho, aprendí mucho sobre Witch Doctor. No conocía tan tan bien todas sus skills. De todas formas siempre se llega a la misma build. Pero fue bastante entretenido todo el camino. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Y los que no estén jugando Diablo porque se retiraron o qué sé yo. Motívense. Las Season están bastante entretenidas. Aunque bueno, partí bastante atrasado. Y hay gente que está Paragon 1000. No sé si ya llegaron a Paragon 1000. Pero he visto gente que está cerca de 900. Claixzer por ejemplo. Ya debe haber llegado a 900. Pero bueno, de todas formas la Season está bastante entretenida. Y se vienen bastantes cambios para la próxima Season. Pero la verdad es que yo creo que el juego está en una súper buena posición. Excepto obviamente los Droplates. Llevar 24 horas y ya tener piezas de sets ancestrales. Y con buenos stats. Además, tener todas las demás piezas con buenos stats. Por ejemplo, este mollo del set de Sunimasa. No es ancestral. Pero tiene la vitalidad al máximo. Le faltan 0,5 de Crypt Chance. Le falta más de 100 de inteligencia. Pero eso tampoco es tan necesario. Tú lo buscas más que nada por el porcentaje de daño del ejército de fetiches. Y por el daño contra elites. Y el Crypt Chance. Porque esto trae 5 propiedades primarias. Entonces en verdad... No sé. Encontrar ítems así tan rápido. Yo creo que no debería ser. Me falta, bueno, encontrar mejores ítems de pantalón y de pechera. Sobre todo. Pero no creo que sea tan necesario al corto plazo. Primero voy a concentrarme en obtener el casco de Carniville. Después voy a ir cambiando poco a poco el resto de las piezas. Tengo que conseguirme el Witching Hour. Que no sé cuánto me vaya a costar eso. Quizás tengo suerte y me caiga pronto. Como tuve suerte con las dos Dagger of Darts. Que si bien pierdo 20% de daño. Sin contar gemas. Si bien pierdo 20% de daño. Bueno, todavía tengo que rolearlas. Tengo que ponerle velocidad de ataque. Eso me va a dar mucho daño más. Y tengo que ponerle socket. Lamentablemente no vinieron con 10% de daño. Pero yo creo que están bastante decentes. Para ser un... Las primeras que me caen. Si bien le falta daño. Están bastante decentes. Bueno. Ojalá les haya gustado el video. Y nos vemos en una próxima oportunidad.